Que se quede y el finito sin estrellas Y las flores su perfume y su calor No sería tan inmensa mi tristeza Como el que ha de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú A esos negros fiel que negrar Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú A esos negros fiel que negrar Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Gracias por ver el video.